Por la confesión de Mido, el fantasma que se materializó del cristal del viento, se ha desvelado la verdadera identidad del enemigo. A petición de la reina Rena, Ritz, Lennari, Rush y Barcus viajarán hasta la luna negra para recuperar los cristales de tierra, agua y fuego. Pero cuando están a punto de iniciar su viaje, el enemigo les ataca por sorpresa y captura a Lennari, en cuyo cuerpo se oculta temporalmente el cristal del viento. Final Fantasy La Estrella Llevo esperando tanto tiempo. Ya hace doscientos años que le extirpé el cerebro al brillante científico Shido de su cuerpo sin vida. Pagué por el universo en busca de la gran verdad cósmica, hasta que al fin aprendí que había una sola verdad. Muertiunos. Y ahora ha llegado el momento de que asuma yo el título de Muertiunos. Portador de la oscuridad. Señor del olvido. El cristal de tierra. El cristal de agua. El cristal de fuego. Y el cristal del viento. Ahora puedo utilizar los conocimientos de Shido a mi propia voluntad. La Estrella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Más despacio! ¡Nos lleva directo hacia esos relámpagos! ¡Sabe lo que hace así que cállate! ¡Una palabra más y te echo del puente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rush! 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 ¿Pero qué le ha pasado? ¡Eh! Ya de paso podéis repararle a él también. Bien, Barcus, ¿dónde está el enemigo? ¿Oeste, oeste, norte, sur? ¿Ninguno de estos? Tómatelo con calma. Sé que la pregunta es complicada, pero responde antes de Navidad. Vamos, no podemos quedarnos aquí con los brazos cruzados. Si los instrumentos no estuvieran averiados, les localizaríamos enseguida. ¿Qué le pasa al chico? Espera que concentrándose en esa pequeña esfera pueda detectar la presencia de nuestro enemigo. ¡Aquí, Nido! ¡Estoy aquí! ¡Qué demonios! ¡Es mi... ¡mi abuelo! ¡Corta el rollo, Nido! ¡Allí! ¡Es por ahí, por ahí! ¡El enemigo está al norte! ¡Mierda! ¡Me abuelo! ¡Acá! ¡Amén! ¡Espera! ¡Los cañones! Poderán atacar en encantos. Es como luchar contra un montón de mosquitos. ¡Adelante, interceptores! ¡Y buena caza, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Madame Bruce, ¿qué ha querido? Estoy bien. ¿Estás sangrando? No es más que un rasguño. ¡No! 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 Eso te sirva de lección, pedazo de chatarra. El gordinflón ha perdido el juicio. El amor es así, según me han dicho. Comandante. Sí, ¿qué hay? Allí. ¿Qué es eso? Muercí uno. ¡Avancen a toda máquina! ¿A toda máquina, comandante? ¡Ya me has oído! ¡A toda máquina! Comandante, es una locura. ¡Eh, suerto! ¿Qué? ¡Haz lo que te ordenan y deprisa! ¡No acepto órdenes de ti, renacuajo! ¡Deprisa, vamos! ¡Todos a popa! ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Madame Rush, tú quédate aquí con la nave! Cuídate, grandullón. ¡Lenary! ¡Vamos! ¡No dan deprisa, cabeza de la tos! ¡Vamos! 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 ¡No te alegras de verme! ¿Qué ocurre? ¡No, basta! ¡Oh! ¡Mido! ¿Cuiste tú quien me rescató? Eh... ...sí. ¡Oh! ¡Oh, Pritz! Está mal herido, humido. ¿Quién ha sido? Ah, bueno, en realidad fue... ¿Dónde fuiste tú? ¡Cuidado! ¡Fritz! Ya ha pasado. Marcus ha castigado a esa criatura por haberte pegado. Déjalo así. Perdió la cabeza por un momento. Ni que lo digas. Vaya. Afortunadamente ya ha vuelto en sí. ¿Qué pasa? Se te ha caído esto. Gracias. Bien. Junto con el cristal que lleva Lennar y... en el trasero, tenemos los cuatro. Bueno, y ahora si no os importa, me gustaría largarme de este vertedero. A mí también. ¿Cómo está el ala de hierro? Es imposible arreglarlo, señor. Mido. Mido, ¿qué pasa? Es mi abuelo. ¿Estás temiendo que ese rellizón rosado es el legendario Shido? Hola, abuelo. Hola, abuelo. Mido. Abuelo. Gracias por haber venido. Siento haber tardado tanto, pero te he encontrado y eso es lo que cuenta. Es ese lampado aún sigue con fina. La energía del cosmos fluye en mí. No puedo morir. No puedo morir. Soy la oscuridad. Soy el olvido. La verdad definitiva. Vosotros veis la verdad como algo hermoso. Jamás podíais pensar que tenía este aspecto. Está como una cabra. Fritz, ¿quieres cuidar de Lennary por mí, por favor? ¡Mido! ¡Vuelve, Mido! ¡Te matará! ¡Recuerda que ya estoy muerto! ¿Quién se abre? ¿Quién eres? Fue, dos. Fue, fuue. ¡Deprisa! ¡Corre, corre! ¡No puedo retenerte mucho tiempo! ¡Tú eres tú! ¡Mido! ¡Ah! ¡Viene hacia aquí! Comandante Segundo, Bridge y yo nos quedaremos para retener a ese demonio. Llévate de aquí a todos los demás. Sí, señor. ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Vete! ¡Lenary! ¡Madame Rouge! ¿Qué es esto? ¿Por qué estás aquí? Oye, nene, soy la capitana del barco volador pirata. No puedo largarme con la cola entre las piernas. Daría muy mal ejemplo. Daría mal ejemplo. ¿Daría qué? ¡No me lo puedo creer! ¿Por qué me ha elegido a mí? No lo sé Insensato ¿Realmente creías que tú, un mortal, podrías vencer a un dios? Te pondré en tu sitio, insecto ¡Andrés, no! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Rush! Descuida, estoy bien Eso lo siento, un cierto hormigueo ¡No! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Adiós! Oye, Gordinflon, ¿sigues vivo? Sí. Una pequeñez como esta no me detendrá. ¡Barcos! Acaba de cometer un grave error. ¡Me ha empurecido! ¡Oh, sagrados espíritus del cielo! ¡Sagrados espíritus de la tierra! Os pido, por favor, que reaccionéis con ira y vengáis a ayudarnos. ¡Ahora! ¿Ahora qué pasa? ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Britz! ¡Mido! ¡Mido, estás a salvo! Por supuesto, soy un fantasma. Amigos míos, gracias a vosotros he podido recuperar a mi abuelo. Sí, al fin podré descansar en paz. Lennar y Britz, muchísimas gracias por vuestra ayuda. ¡Cuídate, Mido! Tú también, amigo. Que tengas una vida larga y feliz. Y cuando se acabe, ya nos veremos. Te estaré esperando. Y procura que tu abuelo no vuelva a perder la cabeza. Gracias por el consejo. ¡Adiós! ¡Lo han conseguido! ¡Han vuelto! ¡Muy bien! ¡Bienvenido, capitón! ¡Hola, chicas! ¡Ahí estás! Bien hecho, hija mía, bien hecho. Has demostrado ser una auténtica descendiente del valiente guerrero, Bats. Gracias, abuelo. ¿Y qué pasó luego? Nada más. Pero, ¿cómo has llegado hasta aquí desde la luna negra? Recuerda que el raquítico dragón alado, pues recuperó su tamaño real y los trajo a casa. Ah, sí. Se me olvidó que se acompañaba el gran dios guardián del reino de Tikkun. Sí, bueno, apenas tiene aspecto de guardián o de dios. Vaya, vaya. ¿Quién habría pensado que gracias a vosotros, jovencitos, los cristales volverían a estar a salvo? La reina reina debió ser muy feliz. ¡Ni que lo diga! Si no fuera por nosotros, todo su reino, todo el mundo habría desaparecido. ¿No es cierto, Lenari? Sí, es cierto, abuelo. Oh, tenías que haber visto a Prince. ¡Es maravilloso! Así que espero que ahora tenga mejor opinión de mí. Ah, no esperes milagros, Prince. Lenari, ¿qué ha sido de la pirata que os ayudó? Creo que dijiste que se llamaba Rush. Sí, nos despedimos todos en el Templo del Viento. ¿Hablando del rey de Roma? ¿Qué? ¿Os vais a casa? Tomárselo con calma es lo mejor. Dime, ¿con el tesoro que te dio la reina vas a seguir trabajando, Rush? Ahora tengo otra boca que alimentar, ¿sabes? ¡Oh, Barcus! La vida de pirata es lo mío. ¡Que os vaya bien! ¡Hasta la vista! ¡Bien! ¡A toda máquina! ¡Rumbo a casa! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!